vamos a dar inicio a la charla como tal como dice como comentaron con todo lo muy amablemente el título es mobile testing usando apium cucumber y java y vamos a enfocarnos en este tipo de pruebas son pruebas comunes que en la actualidad se están automatizando por su impacto que vamos ahorita algunas estadísticas de las aplicaciones y el por qué es que se hacen este tipo de pruebas aquí tenemos en el primer slide mi nombre datos de contacto si gustan agregarme cualquier duda también voy a estar en el slack de sg virtual entonces los temas que vamos a revisar hoy en esta charla son son los siguientes dispositivos y aplicaciones móviles vamos a ver de qué son que se componen qué tipos de aplicaciones hay un poco de lo que existe en la actualidad con los dispositivos también vamos a ver las pruebas móviles qué tipos de casos de prueba podemos nosotros abarcar qué tipos de pruebas podemos aplicar algunas obviamente no no todas dentro de este vasto mundo en el tercer tema vamos a ver lo que es api vamos a hablar de esta herramienta vamos a introducirnos un poco a revisar qué es lo que lo que hace cuáles son sus reglas cuáles son sus estándares y vamos a enfocarnos un poco en entenderla luego también vamos a lo mismo con cucumber con este esta herramienta que junto con gherking nos utilizamos para lo que es el behavior en raven development en el quinto tema vamos a ver cómo es que los dos trabajan en conjunto y por último vamos a ver un pequeño demo que se realizó todos el primer tema que es dispositivos y aplicaciones móviles como ya es algo que se ve el día a día las aplicaciones móviles han ido creciendo constantemente día a día a la fecha tenemos ya una gran número un gran número de usuarios y de dispositivos son dos datos que tenemos que tomar en consideración y eso de hecho el teléfono móvil o el smartphone como tal hace uno de los equipos que han tenido mayor adopción en la historia de la humanidad y aquí vamos a ver unas estadísticas que dice que más de 5 millones de usuarios de smartphone son aquellas personas que tenemos celular y tenemos el 67 por ciento de la población más de 7 millones de números de teléfonos eso quiere decir que es más del 103 por ciento de la población mundial y los usuarios móviles en la media más más o menos poseen 1.53 números pareciera algún extraño pero basado en la media tiene que ver con que los equipos ya permiten en este caso tener dos chips de diferente telefonía celular o incluso puede ser la misma vamos a ver aquí el uso de aplicaciones móviles por categorías en las personas entonces tenemos el primer item que es aplicaciones de chat whatsapp mes facebook messenger etcétera es el 85 89 por ciento del uso del tiempo de nosotros que estamos ahí del uso general de las personas aplicaciones de redes sociales 89 por ciento igual de los más alto aplicaciones de entretenimiento vídeo youtube vamos a ver que está un poco separado de la parte de juegos pero tiene que ver con entretenimiento como netflix youtube etcétera es el 65 por ciento apps de juegos cualquier tipo de juego que exista es el 47 por ciento la app de compra de compras de mercado de e-commerce es el 66 por ciento aplicaciones de música al 52 por ciento el mapa es el 65 maps este de todas las aplicaciones que utilizamos para localizar aplicaciones bancarias 35 por ciento aplicaciones de citas como tinder el 11 por ciento y la de salud y ejercicio el 26 por ciento que es de las que menos alcanzamos a usar pero aún así de entran dentro de la categoría bueno dentro de las aplicaciones existen dos sistemas operativos muy importantes ha habido otros algunos han quedado en el olvido como lo fue el sistema operativo de firefox windows también ya dejó de entrar en este juego pero estos dos android hecho por google y ello es hecho por apple continúan en el proyecto continúan en la vida diaria de nosotros y son los más grandes competidores que existen vamos a ver los tipos de apps que nosotros encontramos la primera es la nativa cuando estamos hablando de aplicación nativa es aquella aplicación que fue desarrollada que está optimizada específicamente para el sistema operativo y la plataforma en la que estamos nosotros interactuando por ejemplo android pues está se utiliza el lenguaje java o kotlin para ios swift u object que que lo que hace bueno al final de cuentas es la forma más óptima de crear una aplicación de acceder a los recursos físicos y de hardware de las aplicaciones aquí hay obviamente una desventaja que tienes que desarrollar algo lo vas a tener que desarrollar o en android y luego vas a tener que desarrollar en ios entonces necesitas conocer de las dos plataformas o una persona o dos personas o equipos que conozcan una plataforma y la otra para poder hacer las aplicaciones esto obviamente lo hace pues más costoso es las siguientes que vamos a mencionar son relativamente nuevas no es que sean tan nuevas pero ya entran en el juego antes eran nativas híbridas y web ahora ya le agregamos a este este jugador que es bridge y que lo que hace es que utilizamos javascript y este este javascript crea un código para crear para crear componentes y actuar como si fuera una forma nativa un ejemplo es este es este era irvnv pero ya lo dejaron y ahora si ellos se pusieron en la parte nativa y este pinterest también lo llevó hace un momento entonces lo que hace es que javascript se crea nativo y si necesitas una componente nativo definitivamente lo puedes agregar sin ningún problema usando los códigos los lenguajes de programación que ya hemos mencionado luego vienen las aplicaciones híbridas de hecho aquí viene el logo de ionic uno de los más importantes que que nos dice que aprovecha el sistema aprovecha todas las funcionalidades como queriendo hacerlo nativo hasta cierto punto pero utilizamos lenguaje como si fuera web utilizamos css html que también pueden funciones de javascript aquí por ejemplo entra lo que es córdoba para generar este tipo de aplicaciones obviamente no no son tan óptimas óptimas o su optimización en cuestión de recursos no es tan buena como lo podría ser bridge y obviamente no tanto como lo son las nativas la última es y la que menos se usa en la actualidad es la página web la aplicación web que al final de cuentas lo único que hace es utilizas una app que es chrome o que es la nativa de samsung o que es la nativa de de ios que es safari pero es al final de cuentas ver una página dentro del celular mediante una aplicación de hecho es chrome web y es chrome mobile y estas aplicaciones ya están diseñadas para que se pueda reflejar esto y obviamente es la que menos se recomienda y aunque aunque hacemos la parte de responses la gente todavía se orienta más a la parte nativas bridge y también podemos considerar las híbridas vamos a ver los tipos de prueba que existen cuando nosotros queremos revisar todo lo que podemos o encontrar errores en la parte móvil aquí vemos seis puntos seis tipos de pruebas que son como generales la primera son las funcionales haces una prueba al igual que lo haces en web al igual que lo haces en escritorio al igual que lo haces en otras plataformas en IoT, etc. también tenemos que hacer pruebas funcionales donde verificamos la interacción la transacción que realizan los usuarios por cada aplicación o que ellos pueden realizar la siguiente es pruebas de performance también tenemos que revisar la carga el rendimiento tenemos que revisar el endurance el volume todo este tipo de pruebas nos van a ayudar a definir cuál es el estatus real de nuestras pruebas de performance también tenemos las pruebas de seguridad que esas también se aplican en todos los sistemas y de igual forma tenemos que verificar que no haya corrupción de datos que no haya atacantes que no exista algo que yo pueda tener en vulnerabilidad en la cual tenemos pruebas de usabilidad también tiene que ser una de las partes más importantes de hecho es una de las cosas que trata de hacer Google es mientras menos mejor y de hecho hay estándares que ayudan a que esa usabilidad sea muy buena tenemos las pruebas de compatibilidad los dispositivos móviles tienen que tienen diferentes sistemas operativos tamaño resoluciones no es lo mismo un Samsung Galaxy un Note un iOS un iPhone 6 a un iPhone 11 entonces necesitamos ver que se renderice la interfaz gráfica de la mejor forma en cada dispositivo y en cada plataforma también tenemos pruebas de recuperabilidad esto quiere decir que validamos cuando exista algún fallo cuando exista algún problema o una interrupción dentro de lo que estamos haciendo en la aplicación ver cómo es que la aplicación se comporta si se recupera si truena si ya no la puedes usar etcétera aquí tenemos algunos casos de prueba no son todos solamente que podemos nosotros aplicar a la hora de hacer pruebas móviles la primera es pruebas de instalación necesitamos saber que la aplicación se instale bien que no tenga fallas una vez que inicia o que no tenga fallas ni siquiera en proceso de la instalación y en su contraparte también tenemos que hacer pruebas de desinstalación que se instale bien que no guarde ahí la información que no es necesaria que nos deje código basura o información basura tenemos que hacer pruebas de red pruebas de cómo es que las aplicaciones interactúan con una red en 5g en 4g en red alta velocidad de ancho de banda muy alto etcétera para ver cómo es que se comportan y cuáles son los errores que podemos encontrar también debemos de comprobar credenciales bueno esto que dice credenciales no asignadas tiene que ver con que los usuarios que o el usuario que tiene su su equipo su equipo electrónico digital y smartphone o smart en general porque pueden ser también smart watches internet of things todo tipo de equipos que ya consideramos inteligentes tenemos que revisar que otro usuario no acceda por ejemplo con los biométricos ahora que tenemos la huella digital que no puede acceder de una forma muy sencilla porque eso pues obviamente vamos a un problema de seguridad muy muy importante comprobar la splash screen de la aplicación es algunas aplicaciones lo tienen no todas es esta ventanita que cuando tú abres x aplicación aparece y te da la como una espera por ejemplo cuando abres whatsapp esa ventanita donde hasta abajo vienen incluso todos los las empresas que o productos que ha adquirido facebook eso es un tipo de splash window entrada continua del teclado que podamos acceder al teclado generar de texto poder poner emojis si es necesario si la aplicación lo permite poder escribir por ejemplo cuando estás en una aplicación como uber decirle a la dirección todo tipo de cosas vamos a tener que probarlas efecto este efecto va a batería que dice que cuando la aplicación está en segundo plano consuma lo que debería de consumir en batería y no realmente consuma más de lo que debe de ser o de lo que se debe de especificar esto es una parte del performance basado en el dispositivo más que el performance basado en el número de usuarios demanda de batería baja y alto rendimiento cuando ya estamos en un 15% que es cuando normalmente te indica que ya hay este que se va a poner en el modo ahorro de energía ese tipo de información que nos despliega es necesario nosotros verificar que la aplicación funcione de igual forma si la batería es baja si la batería está llena si la batería está al final otra prueba que se puede también realizar es extraer la batería mientras es una aplicación que es lo que pasaría así cuando yo la reinserta otra vez como es que continúa la aplicación trono mantuvo los datos no los mantuvo un problema con el servidor que ya no se puede resolver etcétera vamos a ver el consumo de la batería por las aplicaciones que estamos nosotros trabajando muy ligado a la demanda de batería también vamos a ver llamada mientras ejecuta una aplicación que pasa si yo estoy en una aplicación como rapi y de repente estoy pidiendo estoy apuntar el botón de que quiero ya darle check out y me marca no que es lo que va a hacer la aplicación cómo va a comportarse se va a mantener en estado va a mantener un error etcétera uso de hardware como bluetooth gps cámaras sensores de movimiento de movimiento todo lo que tengamos en nuestros smartphones hay que checar cómo es que interactúan con las aplicaciones que nosotros estamos probando vamos ahora a entrar al tema de que cuando hacemos pruebas podemos usar dispositivos como lo es dispositivos físicos los que ya conocemos los que tenemos tablets relojes inteligentes smartphones pero no siempre puede ser lo óptimo entonces vamos a usar emuladores y simuladores esta es una una diferencia entre cada uno que a veces no no la llegamos a ver porque es un poco complejo hasta cierto punto pero vamos a tratar de explicar de una forma sencilla como lo vemos aquí cuál es la diferencia o qué es lo que tiene que hacer cada uno el emulador y el simulador entonces el simulador trata de imitar el comportamiento de un dispositivo lo imita nada más hacemos la mímica del dispositivo el emulador trata de duplicar exactamente un dispositivo como si existiera en la vida real como el que nosotros tenemos físicamente esa es la gran diferencia uno imita el otro duplica tiene que hacer casi que lo mismo obviamente con ciertas restricciones no lo voy a agrazar al 100% como tiene que ver la arquitectura pero bueno eso lo que nos la diferencia entre uno y otro queremos una tabla en donde vemos características y diferencias de simulador y el emulador entonces del lado del simulador la primera característica es como dijimos imitar el estado interno del objeto lo más cerca posible al objeto real el emulador su objetivo es duplicar lo más cerca posible el comportamiento externo del dispositivo cómo es que interactúa con una red cómo es que interactúa con una llamada etcétera otra en la otra línea de otra característica que los simuladores son o se prefieren en todo caso para que el equipo de pruebas necesita comporte probar el comportamiento interno como es que interactúa el software como es que podemos cerrar cosas apagar como la memoria más bien limpiar la memoria etcétera el firmware todo lo que tiene que ver con la parte interna sin embargo el emulador regularmente se utiliza cuando queremos hacer o emular o revisar un comportamiento externo del móvil enviar un dato calcular algo tener un comportamiento externo como le es sin red como lo es con una saturación de red etcétera los simuladores están escritos en lenguajes de alto nivel sin embargo los simuladores al querer replicar o tratar de duplicar el dispositivo físico tiene que ser con ensamblador o lenguaje máquina para poder emular la la arquitectura del dispositivo físico los simuladores están escritos en lenguaje pronunciar los simuladores pueden ser difíciles en términos de depuración cuando estamos divulgando una aplicación los simuladores los simuladores son los perfectos para este tipo de situaciones por último tenemos que un simulador es sólo una reimplementación parcial del software original a diferencia del emulador que trata de hacer una reimplementación completa del software original del dispositivo que tenemos android o ios vamos a ver esta tabla donde tenemos algunas diferencias entre usar un dispositivo real el emulador o los simuladores en todo caso los dos son dispositivos virtuales no saber cómo están englobados tanto emulador como simulador como lo comento por ser dispositivos virtuales y el dispositivo real pues ya lo vamos a separar para ver cuáles son los beneficios o desventajas que tiene cada uno entonces tenemos la columna de funcionalidad veamos el precio obviamente tener una granja o una suite de dispositivos reales de diferentes tamaños colores sabores es costoso complicado abarcar muchos y eso pues bueno es una desventaja que tienen a diferencia del emulador o el simulador que son costos mínimos y a veces son gratuitos si te instalas android estudio ya trae algunos emuladores si tú instalas xcode ya trae los los propios para que puedas desarrollar entonces esa es la que podemos encontrar y las ventajas de un dispositivo real velocidad de procesamiento es que el dispositivo real está optimizado para que lo que hagamos más rápido los emuladores y lo de los dispositivos virtuales pues son un poco más lentos porque tienen que hacer algo que se llama traducción binaria y eso hace que se ralentice hasta cierto punto a lo mejor no es tan visible pero si conforme vas trabajando pueden pasar más errores en la parte de depuración o de bugueo depuración es más difícil cuando tratamos de captar defectos con un dispositivo real ya que no tiene un sistema como tal tan optimizado para depuración sin embargo los emuladores los dispositivos virtuales son los mejores para poder ver errores encontrarlos modificarlos cacharlos etcétera la parte de multiplataforma en las dos es la misma todas deberían de funcionar de la misma forma sin problemas como el dispositivo real y los dispositivos digitales y por último la fiabilidad pues bueno es obvio que los dispositivos reales otorgan resultados más exactos de la interacción que tenemos con ellos ya que es la interacción real los emuladores pues se limitan al dispositivo pero no se pueden emular más cosas incluso puede ser hasta una caída el tratar de quitar una batería es más complicado el reseteo a veces se puede incluso trabar el dispositivo virtual acá realmente podemos recetar los diferentes formas etcétera ahora ya que tenemos una perspectiva de lo que es las aplicaciones móviles los dispositivos que en los que trabajamos ya tenemos una perspectiva de qué tipos de pruebas podemos realizar obviamente vamos desde la funcional hasta las no funcionales vamos a hablar de apium que esta herramienta como lo dice aquí apium es de código abierto es una herramienta de código abierto es open source completamente para automatizar aplicaciones móviles nativas web e híbridas en plataformas móviles del tipo ios android y windows este esa definición de lo que es apium viene directamente como pueden ver en la fuente de la página de apium un poco desactualizada porque no nos habla de aplicaciones bridge y nos sigue hablando de aplicaciones windows que plataformas windows perdón que ya no no son realmente tan utilizadas o que se desarrollen cosas para este tipo de sistemas operativos apium tiene una filosofía cuatro filosofías cuatro puntos dentro de su filosofía más bien vamos a ir revisando cada uno pero en general son no de la primera es no debería volver a compilar su aplicación o sea no tiene una una herramienta como tal no deberías tú de de compilar la una vez que ya está compilado no debe ser exclusivo de un lenguaje de programación o un framework sino pues no puede ser exclusivo de react ni de ionic ni de javascript ni de ruby la tercera es no debemos de reinvertir las ruedas simplemente tomamos lo que ya tenemos y sigamos dando vueltas la última es que debe de ser de código abierto y vamos a ir revisando cada una individualmente la primera que ya dice que es no debería volver a compilar su aplicación lo que nos dice es que no tenemos que recompilar o modificar nada en nuestra aplicación bajo prueba ya que apium tiene una ventaja que que otras herramientas en la puente proyectos específicamente en apium de que utiliza el proveedor dependiendo del sistema operativo eso quiere decir que para android utiliza y ua automator ahora la versión 2 para versiones anteriores y automator 1 y para ello es y usa ex si yo hay test para poder interactuar con las aplicaciones esto es él deja toda la carga a cada uno de las herramientas de los proveedores que cada uno usa y él él nada más ejecuta vamos a ver más adelante la arquitectura o el cómo está estructurado todo el proceso de comunicación no debe ser exclusivo del lenguaje y esto pues tiene que ver porque apium utiliza la pide web driver de que también es utilizada o también conocida como selen en web driver para la parte web entonces él usa esta api para poder bueno al final es una una arquitectura modelo client servidor entonces ya tiene esa api él la consume y obviamente agrega características para que se pueda interactuar con las aplicaciones nativas bridge web y las híbridas no reinventar la rueda tiene que ver o está muy ligado a donde está creado apium o lo que extiende apium que es web driver entonces como utiliza web driver en la parte ahorita bueno web driver usaba sigue usando hasta este punto en selenium 3 sigue usando el jsonware protocol entonces ya en la 4 ya no se utiliza sino que se hace un estándar diferente pero como utiliza el jsonware protocol es lo que quiere decir si ya lo usamos si ya existe no necesitamos crearlo no necesitamos crear otro tipo de api otro tipo de protocolo de comunicación con los objetos para poder interactuar entonces con eso se cumple la regla número 3 de que debe no debemos de reinventar la rueda y la última como lo dice la misma página que debe ser de código abierto lo dice literal debería ser obvio que el requisito número 4 es un hecho estoy leyendo esto porque apium es de código abierto y obviamente cumple perfectamente con el cuarto punto como es que trabaja apium que es lo que les mencionaba con anterioridad apium tiene dos jugadores y que es el que hace que interactúe con las aplicaciones el primero es el cliente el siguiente realmente es los scripts que realizamos nosotros en los diferentes lenguajes de programación javas y sha ruby python y todos los que puedan existir y que sean aceptados por por ser por apium hace una sesión lo que le llamamos una sesión realmente es una petición post para lo que es el servidor el server el apium server está escrito en node entonces nosotros hacemos nuestra nuestra acción como dar clic nuestro script en general podemos decirle que dé clic que abra la aplicación que la cierre que haga un scroll que haga un tab y esto va a ir mediante jsonware protocol junto con la con la spi state protocol interface va a romper todo eso lo va a leer el servidor de node que está hecho en node y va a ejecutarlo directamente con cada proveedor de ios o de android que ya comentamos es yo y automator 2 o xui test para cada uno android y ayuda respectivamente esa es la forma sencilla de explicar cómo es que interactúa apium necesitamos siempre el cliente necesitamos siempre el servidor y obviamente necesitamos el tercer punto que es la aplicación el internamente decidirá dependiendo del driver si es android si es ios cuál es el proveedor correcto para ejecutar las pruebas ahora vamos a ver cucumber vamos a hablar un poquito de esta herramienta de bdd no es específica una herramienta para pruebas mucha gente se equivoca con eso sin embargo es adoptada para tener una para poder realizar automatización porque tiene ciertos beneficios como vemos en la imagen tenemos el equipo de desarrollo tenemos al usuario a los clientes a los stakeholders a las personas interesadas y ellos son docentes que cada uno tiene una forma de ver las cosas obviamente nos enfocamos más a lo que necesita el cliente porque él es el que le va a usar o el usuario final y a veces sabemos que se puede romper esa entre lo que quiero lo que necesito y lo que se hace ahí es donde entra cucumber directamente junto con gherkin que es un lenguaje que realmente es como si lo habláramos naturalmente español inglés francés vamos a ver más adelante entonces cucumber junto con gherkin es el puente entre lo que se desarrolla y lo que se y cómo se desarrolla cuáles son las características de cucumber que son que son importantes y que nos ayudan es que escribe una prueba que el negocio lo pueda comprender fácilmente mejora la comunicación entre los desarrollos entre el equipo de desarrollo y la empresa los stakeholders y los usuarios utiliza un lenguaje hablado común no codificado pero si lo podemos hacer como codificar a cierto punto vamos a ver por qué pero se trata de que no sea codificado como tal sino que utilizamos un lenguaje natural como puede ser inglés francés español y hay un montón de lenguajes que ya puedes utilizar para cucumber generalmente no es técnico si como comento si se puede hacer técnico vamos a ver por qué pero realmente la intención es que no lo sea nos ayuda a asegurar que estamos creando las funcionalidades correctas ya que como es un lenguaje hablado común podemos entender lo que se está haciendo y la lógica se la dejamos en este caso al equipo de desarrollo nos ayuda a asegurarnos de que cubre diferentes escenarios y también se usa en cualquier tipo de prueba no nada más para ayudar y no nada más para móvil puede ser para internet este no vamos a ver puede ser para apis puede ser para hacer aceptas etc Cómo es que trabajan realmente ya el proceso completo y tenemos los beneficios y las características de cucumber a ver lo primero que hace es que el equipo se sienta del product owner scrum master desarrolladores estamos en ayale el equipo de requerimientos estamos en waterfall y todas las estructuras que tenemos en las diferentes metodologías para desarrollo software una vez que ya tenemos las características los sitios ya definidos o que vamos a trabajar en ellos se crea un cúcumbre feature file de hecho su extensión es punto feature donde donde ponemos todo lo que tenemos que hacer como característica tanto la característica funcional y en este caso la característica de las pruebas que es lo que estamos enfocándonos ahorita nosotros y se crea un archivo llamado step definitions es step definitions en este caso es punto java ya que estamos hablando de java pero pues dependiendo del lenguaje de programación entonces cúcumbre junto con garekin usando expresiones regulares toma el feature file lo mapea o le hace un glue al step definitions y dice bueno este paso este step hace match con esta línea de feature este given when or then y genera una documentación viviente esto quiere decir que cuando nosotros trabajamos en él tenemos ya nuestro reporteo tenemos documentación que incluso puede ser almacenada como parte de los filtros que creamos ahora vamos a ver como es que apium y cúcumbre trabajan tenemos del lado izquierdo nuestro nuestro formato given when then y del lado derecho nuestra apium api que es la que vamos a trabajar entonces aquí hay un ejemplo dice que when given i am on the login screen lo que hace es que va a la api después de hacer este esta búsqueda de en el step definition mediante expresiones regulares va a hacer la acción luego lo que sigue es when i tap user test and password test entonces va y lo escribe le dice ok y por último then i should see my user profile el regreso a la información para poder hacer una acción como pueden ver de este lado tenemos el feature file o nuestro vdd tenemos que es donde interactúa Gocumber en las acciones es donde vamos a tener o la lógica es donde vamos a tener a java y por último apium es el que se va a encargar de replicar esas acciones o esas líneas de los scripts que nosotros le comentemos vamos a hablar de estilos de automatización con gherkin como comentaba gherkin es lo que nosotros leímos por ejemplo hace rato en la diapositiva anterior vamos a ver también aquí en esta y cucumber es el que se encarga de orquestar entre entre lo que el feature file entre lo que se llama eso ya lo explicamos y eso es lo que hace en general como vemos en la línea el que está más del lado izquierdo tiene que ser o es el estilo menos detallado más cercano al negocio y obviamente el menos técnico de hecho nada técnico debería ser del lado derecho es al contrario tenemos el que es más detallado cercano al desarrollo y obviamente más técnico el primero que estamos revisando es el del lado derecho y es el tipo o el estilo código como podemos ver en la imagen es muy explícito damos una por ejemplo en iNavigate a una url ingreso zara dentro de un input le estoy diciendo incluso el tipo de objeto en este caso web con el id que yo le puse que es el first name y así es por ejemplo en la de when i click le estoy diciendo la acción en un botón con un ses selector y el selector que estoy utilizando entonces es muy técnico es no es recomendable este obviamente para dárselo al usuario final obviamente como comentaba ayuda para hacer diferentes tipos de prueba y en este caso para pruebas sanitarias está excelente luego viene el estilo imperativo el estilo imperativo ya no metemos tanto complejidad tanto código tanto detalle y si fijan ya son acciones muy concretas como estoy en una aplicación de loan en una página ingreso el usuario el nombre de usuario que es zara el second name el apellido que es smith y selecciono selecciono que existe una loan confirmo y acepto doy submit y la aplicación me debe decir completado no nos metemos en cómo está desarrollado cada item a donde yo voy a ingresar los datos o donde yo voy a darle click entonces este es uno de los mejores para utilizar y sobre todo para utilizar en la parte de features finales el último y el el menos complicado pero hasta este punto también puede ser más ambivo es el estilo declarativo como pueden ver se reducen todas las líneas given I am the application enter valid loan application submit my application and I shall see the application complete por ejemplo porque digo que es ambivo porque por ejemplo el paso de donde entro o ingreso detalles válidos no sabemos que son válidos entonces puede ahí haber una ambigüedad puede ahí haber un error y aquí ojo cucumber no no omite que hay errores sigue habiendo el error si no lo podemos ni siquiera plasmar en un lenguaje cotidiano los errores van a seguir continuando normalmente en el caso de pruebas específicamente hablando bailamos o brincamos entre el declarativo y el imperativo no hay ningún problema se pueden mezclar es completamente válido y es depende de cómo se haya implementado o de cómo lo vayas a implementar tú en tus proyectos ahora vamos a ver un demo y vamos a hablar de el stack de tecnologías que se usó entonces en el tope donde tenemos nuestro lo usamos a cucumber como si fuera el framework de pruebas en la capa de pruebas en el test layer Appium va a ser mi test driver junto con Java el lenguaje de comunicación que estoy usando ya sabemos que puede ser otro C-Shout, Ruby, Python y aquí únicamente estamos tomando el patrón de diseño que es Special View Model sin embargo también se aplicó el patrón de diseño AAA que es Arrange, Assert, Act y Assert que al final de cuentas es un patrón de diseño de pruebas unitarias que lo que te dice es CTA todo actúa sobre lo que tengas que hacer y al último ponle una sesión y GERKIN y los step files que nos van a ayudar a darnos el BDD como tal que me encuentren para generar nuestro nuestra prueba entonces voy a mover a bueno entonces aquí yo estoy en Intelij y aquí ya tengo separado de 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 mi proyecto la parte del test layer que es lo que les comentaba aquí están mis features en este caso un feature nada más de ejemplo mi test runner que es el que va a ejecutar las pruebas mis steps mis steps que si se fijan en el archivo se llama prácticamente igual validate total con con la terminación de steps y es un punto Java normal aquí en mi bueno y aquí aparte tengo mi lo que tiene que ver con el framework que está separado que eso ayuda a que sea una modularidad y poder mantenerlo y llevarlo a otros lados entonces vamos a ver el feature file muy sencillo es nada más de ejemplo aquí nada más estoy en una aplicación que es una aplicación de compra de tenis como tal estoy en la tienda introduzco el usuario el nombre de usuario seleccionó un género doy click en un botón que se llama let's shop selecciono unos Jordan que tienen un número 1 y 4 específicamente y debo de ver el amount o lo que el total de lo que voy a comprar en la parte de los steps aquí es donde les decía que mediante expresiones regulares y con las anotaciones es con el que le voy a decir qué es lo que tiene que hacer cada uno normalmente lo que les decía arrange act y hacer aquí primero tengo que setear todo lo que hay en el emulador en este caso abrirla instalar la aplicación abrirla todo eso lo seteo en este caso en el emulador puede ser en el dispositivo físico sin ningún problema y para las excepciones pues bueno las excepciones aquí por ejemplo tengo me hacer y ya lo demás serían las acciones que yo tengo que seguir entre cada uno y aquí ya por ejemplo tenemos las páginas voy a ejecutarlo aquí ya tengo mi emulador aquí ya tengo mi emulador estos son como tal warnings hasta ahorita la gente normalmente cuando ve la parte roja piensa que son errores siempre no siempre son logs de información o de que hay que resolver algo que realmente no está afectando la funcionalidad en este caso de la ejecución de las pruebas entonces ahorita está trabajando lo que es el apium server el servidor de apium y ya está abriendo la aplicación ahí ya metió el usuario test user lo cambió a fem a female y luego va a elegir un país va a dar clic en el botón va a seleccionar el journal esos dos que tenemos ahí en la pantalla y por último ya nada más checa el amount que son 280.97 dólares terminó la ejecución nos vamos a ir a una característica muy innovadora que ha tenido no es innovadora sino sencilla que nos ha dado cucumber que ya los reportes los genera tipo html los almacena y actualmente los puedes tú guardar con tu cuenta git entonces si yo doy clic aquí este reporte es lo que llamamos documentación viviente se fijan dice 15% pasó nada más ejecutó uno es nada más un feature va a haber todos los features que tenemos la plataforma yo estoy usando java 15 entonces aquí me dice cuál es la versión y la versión de cucumber duró nada más 48.6 segundos para su ejecución fue relativamente rápido y aquí aquí tiene el lo almacena el archivo html y se fijan aquí tenemos como si fuera un html como si fuera un documento puede ser un documento obviamente y aquí tengo los pasos que yo tenía en mi feature file que los puedo almacenar en un proyecto los puedo almacenar en en una tarjeta de jira o lo que yo necesite ok